Cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana, como se le dé la gana y si a mí me está funcionando cierta cosa, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Le voy a hacer la broma del spray, chicos, de pedo Ay, es buena mamá, me está quedando muy grande Ay, vete a la verga, te voy a usar un pedo No Yo me voy a poner la soña Dale, verga, si me sale cárcel de beña Yo me voy a poner tendencia, no lo voy a hacer No sé Es rica, se te va a deshacer Espera el culo a la verga, nada, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Se te está pudriendo el culo, Virte! ¡Mierda, cómo huele! ¡Venga, ve a olerle el culo a la tapa! ¡Ay, que se eche un pedo! ¡Y el culo a la tapa de la tapa! ¡Qué bárbaro! ¡Fua, tata! ¡Ya gastó cuarto por el aire! ¡Ay, no! ¡Cómo se tomó la logía! ¡Fua! ¡Este va a estar haciendo! ¡Ay, tomó pulo de gájil! ¡Fua, tata! ¡No, ya! ¡Este sí es todo fuerte! ¡Te hiciste cocona! ¡Yo creo que la cagada es esta! ¡Tiene el culo bien lleno de mierda! A ver, boca de gallina, de culo gallina ¡Tu culo! ¡Bueno! ¡Que me culo bien! ¿Qué crees que me lo pinté? ¡El pelo! ¡Pues ni modo que qué! Te voy a enseñar mi nuevo look, pero ¿qué crees que color me lo pinté? ¿Es un color exótico o cómo? Te estoy preguntando que sí, ¿qué color crees que me lo pinté? ¡Verde! ¡Tu culo! ¡Cagado! ¡Negro! ¡Uy! Bueno, ahí va Espérate, espérate, espérate A ver, que así me cansé ¿Qué te vas a ir para afuera? ¡Ah, vete a la verga! ¿Quién es esa? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Bueno, pues, una! ¡Ay, no, no! A ver, déjame lo miro, déjame lo miro Déjame lo miro yo, espérate ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! Tienes que ver pintada con papel china, la verga ¡Uy! Ni papel china, venden aquí Bueno Una ¡Dos! ¡Estoy hasta sudando, la verga! ¡Bueno, ahí va! ¡Una! ¡Ay, no! ¡La presión, la presión! ¡Su perra madre! Bueno, 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 pues ¡Una! ¡Ay, es que como la volteo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ok! ¡Una! ¡Ay, no, Diosito! ¡Qué nervios! Bueno, es un look que nunca me había hecho en toda mi vida Parezco... ¿Eh? Te cortaste el pelo Parezco la verga parada al coño Bueno, una Estoy sudando al coño La neta Tengo nervios ¡Ay, no, Diosito santo! Bueno, ya Uno ¡Dos! Ya me pongo en pose ¡Ah! Es que, es que Para no verlo Así que Sí, pues Para que lo mires como en una foto Bueno, ahí va No me juzgues, ¿ok? ¡Tómate los ojos! ¡No te apuraste los nombres! Bueno, pues ¡Una, dos! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? ¿Qué se me olvidó? ¡Ira! ¡Ay, no! ¡Ay, a la verga! ¡Es una pinche peluca! ¡Pete! ¿Cómo me miro? ¿Por qué me grabas? ¿Cómo te estoy grabando? ¡Con la camarita! ¡Tu culo! ¡Ay, la mirada! ¡Ay, la mirada! ¡Ay, la mirada! ¡Ay, la voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Chicas! ¡Buenos días! ¡Feliz inicio de semana! ¡Bienvenidas una vez más a su canal! ¡Bienvenida a los Vlogmas! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico es! Es tirar todos los huesos Y todos los tendones Y todo lo que tiene nuestro cuerpecito bello Chicas, vean el cochinero Nada, feliz inicio de semana Plebonas, ¿cómo están? ¡Feliz lunes! ¿Cómo les amanece el día de hoy? Bueno, no sé cuándo van a estar mirando este video, ¿verdad? ¡Ay, chicas! Hoy es una nueva semana Una nueva semana para empezar Para volver a trabajar Para hacer cosas buenas Para hacer cosas nuevas Ya estamos más cerca de Navidad Plebes, el año se está yendo así Miren como agua entre las manos No puedo creer que ya estamos prácticamente a días A días de que el 2020 entre Tantos planes Tantos sueños Tantos... ¡Ay, no sé, chicas! Yo el 2020 Me lo voy a tragar Como todo lo que se me pone enfrente Chicas, les cuento que ya me siento Mucho, mucho, mucho mejor He estado trabajando Pero le bajé el ritmo un poquitito Le bajé dos rayitas Al nivel de estrés Dije, a ver, Yoshime Ubícate, mija Cálmate con esa desmadre que tú traes Porque si no, te vas a morir a la roña Y pues sí, chicas Le bajé tantito Pero ando trabajando Ahorita son las siete y media de la mañana Acabo de ir a dejar a su trabajo a mi esposo Porque tengo que ir a hacer varias cosas Y dije, ah, hoy es un buen día Quizá para hacerles un poquito de vlog Tengo que ir a comprar unas verduras Porque me hacen falta Y yo sin verduras plebes no puedo vivir Y luego estoy tan contenta Porque voy a hacer pozole En mi dieta hay pozole plebes Saben que también tengo muchas ganas De comer como unos tamales Y miré unos tamales etogénicos Y los quiero hacer A mí me encanta andar ahí experimentando Pero a ver, ahorita que vaya a la tienda A ver si compro este Porque los quiero hacer de pollo Imagínense de pollo con queso ¡Ay, qué delicia! O de queso con rajas plebes ¡Ay, no! Se me antojarían muchísimo O sea, no se me antojan Pero si me los ponen Pues obviamente que sí, ¿verdad? Unos delote con rajas Y queso ¡Ay, qué delicia! Plebes Los de Sinaloa Me podrán entender Que los tamales delote son deliciosos Pero bueno, chicas Ahorita ando editando Bueno, no, no es cierto No estoy editando Ya terminé de editar Desde anoche Terminé de editar Se subió el video Ahorita lo único Es que voy a dejar ya listo el video Para que se... Con títulos Y que la foto Y que todo el... Todo el mare que tenga Que uno le tiene que poner un video Antes de publicarlo Y ya nada más lo dejo listo Ya me voy a poner A levantar este cuarto Porque vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Pues no tengo tanto Tengo que grabar Un poquito de esa ropa Que está ahí Pero sí tender la cama Plebes Porque ¡Ay no! Si la cama no se tiende Se mira horrible Se mira un cochinero Y ya después de eso Voy a ir a la cocina A... No hay casi platos Pero a tratar de limpiar Lo poquito o mucho que haya Pegar una barridita Una trapeadita Y este... Yo creo que... ¿Qué? Hacerme desayuno Hacerme algo de comida De ahí yo creo que me voy a ir a la tienda A comprar algo así rapidito Les digo las verduras Estuve anotando Estaba haciendo una lista Porque yo Plebes A mí me gusta hacer una lista Cuando voy a la tienda Porque luego se me olvida todo Y termino Y aún con lista Hay veces que llego y digo ¡Oh my God! No compré Precisamente la razón principal Por la que iba a la tienda No lo compro ¡Ay no! Y lo apunto Ahora imagínense si no lo apuntara Dice mi esposo Nomás te acuerdas de lo que te conviene Y sí Plebes Pero bueno Bueno chicas Yo las dejo Al ratito nos vemos Que desayunen rico Que estén desayunando unos chilaquiles Plebes con frijol ¡Oh! Por cierto Tengo que comprar también berenjenas Para hacer berenjoles Compré berenjenas Plebes La semana pasada Las compré el jueves Y ayer domingo Las quise hacer ¿Y qué creen? Se echaron a perder Se echaron a perder Muy luego las berenjenas Pues las berenjenas Es algo que lo tienes que comprar Y rápidamente hacerlo Si no Ya va liste Cuete con ellas Porque realmente Se echan a perder Muy muy pronto Pero bueno Al rato nos vemos Eso Me ando haciendo Ando acá en la cocina Ay no No he terminado todavía Todo lo que tengo que hacer Pero ando aquí en la cocina Porque ya tengo hambre Tengo hambre Entonces me voy a Andaba lavando los trastes Que tenía sucios Me voy a hacer una tostada Pleas de pollo Tengo mucho tiempo Queriendo una tostada De pollo Y ayer precisamente Puse a Puse a ¿Cómo se dice? El pollo Puse un trocito de pollo De pechuga de pollo A cocer Y Ya lo desmenuse Y todo Nada más que me falta Me falta hacer el consomé Porque se me toja así Estilo sinaloa Aunque no va a ser Totalmente estilo sinaloa Porque no tengo ¿Cómo se llama? No tengo cebolla morada Y pues Eso lleva Cebolla morada Cortida Voy a hacer cebolla Blanca cortida Y aparte Pues no tengo aguacate Pleas Fíjense que Hubiera ido primero a la tienda Hubiera comprado unos aguacates Y hubiera estado más rica Mi tostada Pero Yo ya tengo hambre Entonces ahorita voy a hacer el Voy a hacer el consomé La tostada que voy a utilizar Va a ser una de queso Miren aquí la ando haciendo La hago primero Para sacarla Y ya después que se enfríe Pues que se haga dura Pero a ver Cómo no sale Ahorita lo que voy a hacer Les digo Es el consomé ¿Ustedes qué van a comer plebes? ¿Qué van a hacer de comida? Por cierto Hoy Este Toca cenar pozole plebes Pozole Obviamente sin granos Y yo nunca he hecho pozole Y hoy voy a hacer A ver Ay no A ver cómo me sale Me pone nerviosa Pero me pone contenta Porque digo Wow O sea para mí el pozole El menudo Son comidas grandísimas Que Me da miedo Me da temor Pero bueno Vamos a ver cómo me sale plebes Miren chicas Ay déjenme Déjenme le bajo esto Estoy viendo aquí a la mamá Chuy Me hice una tostada Ahí está chicas Esta es la tostada de pollo Que pues les digo No está tan tan a la sinaloense Pero se acerca Y aquí ya tengo el consomé Ahorita me lo voy a servir Nosotros comemos así Una tostadita Dándole un sorbete al consomé Y luego una mordida Y una sorbete Y una mordida Y un sorbete Pero ahí está chicas A esto le hace falta A mi adorada zanahoria A mí me encanta la zanahoria Pero pues No puedo comer plebes Pero pues Prometito Plebes me arreglé un poquito Porque voy a grabar Un pedazo de un video Que me hizo falta Pero Ay tengo mucho sueño Vean Tengo así como que No sé Como que mucha flojera Me quiero quedar acostada Un rato No estoy cansada Ojo eh Porque si estoy como que Poniendo atención A todos los síntomas Así que esté presentando Pero Como que me quiero quedar Acostada un rato Por flojera No por cansancio Estoy mirando ahí Al Patrick's tour Que nomás lo tengo Pero ni siquiera Estoy poniendo atención A lo que dice Pero bueno Yo me voy a levantar Porque No he ido por la carne Necesito ir por la carne Para el mentado pozole Y no he ido por ella Por estar aquí En la cama Plebes Porque ya limpie Yo limpie En friega Todo hace rato Plebes Hoy ando muy de ángel baby Ando muy de blanco Plebes Casi no me gusta usar blanco Porque pues Se me notan Todas mis cosas Que tengo Pero Me voy a poner Un Una cosa De estas largas Así que No me importa Pero así Ando el día de hoy Tres días después Hola chicas Buenos días ¿Cómo amanecieron? Hoy es jueves Plebes Yo ando ya Muy ready Ay no Hay mucha luz ¿Verdad? Como que me miro muy blanca Y yo blanca No estoy Chicas Me da mucho gusto Saludarlas El día de hoy Ay no Pues el día de hoy Descansa Mi maridito Tenemos que hacer Un montón de cosas Vean Yo ya ando lista Les digo Ando muy ready No les enseñé Ayer también salimos Pero no les enseñé Y hoy Tenemos que ir a buscar Unos regalos de navidad Todavía para mis suegris Y eso Y aparte Tengo que ir a comprar Unas cositas para la cocina Que se me acabó La harina de almendras Que otra cosa Así ciertas cositas Que hacen falta Ay yo no sé ustedes Pero yo siento que pasan Los días de descanso Tan rápido Que no alcanzo A hacer nada Y luego el día Eso súmenle Que el día está Bien Bien ¿Cómo les puedo explicar? Que se va bien rápido Pues ya cuando menos piensas Ya está noche Y como que sientes Que ya no tienes tiempo Bendiga pila Ya me está haciendo así Pero bueno chicas Oigan les quiero contar algo Ojalá que no se me apague Bueno ¿Saben qué? Déjenme le cambio la pila mejor ¿Sale? Oh please Lo que les quería contar Es esto Mira Hace mucho que no les hablo Nada de lo de la dieta Que estamos haciendo Ni nada Pero este es un muy buen ejemplo Para empezar Este es mi cinto Este es una talla LXL Cuando yo lo compré Ustedes saben que pues yo Chiquita de cintura Pero grande de cadera Entonces cuando yo lo compré Oh my god Ya comprate otro Yoshin Mira Está todo Está todo pelado de aquí Ni me he dado cuenta Bueno Cuando yo lo compré Yo empecé en este Que está aquí Mira En este hoyito Después empecé la dieta Y me pasé a este hoyito Que es el último Ahorita chicas Ya le tuve que hacer Un hoyo más Porque ya no me servía Ya no me apretaba Ni nada Entonces pues Era prácticamente inservible Ustedes saben El cinto es para que nos apriete Y luego el pantalón que traigo También me queda muy flojo Entonces Esta es una Pequeña victoria Navidad Vean Ya llego aquí Yo creo que me voy a comprar Otro cinto Número uno Porque está todo pelado Que oso Y número dos Porque pues ya No me está quedando Pues miren Otro hoyito aquí Y aquí No me queda apretado Me queda como justo A la medida de mi cadera Porque tampoco me gusta Andar tan apretada Porque ustedes saben Que yo sufro de colitis Y si yo ando muy apretada Se me inflama la panza Pero sí Ahí les muestro Que así va El progreso Chicas Buenos días Oigan Esta cara que me aviento Ay Hace mucho que no me hacía Una colita así Tan abajito Plebes Buenos días Feliz que Hoy es viernes Chicas Soy pésima Para bloguear Ya se dieron cuenta Soy la más pésima De pésimas Pero Es que chicas Se me olvida Y luego Entre que andamos En friega Que si Comprando los regalos Que si La fregada Que si No 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 Un montón de Cosa Neta Que se me olvida El asunto Supuestamente Yo el día de ayer Les dije Plebes Los voy a llevar Conmigo Que vámonos Para no sé dónde Vamos a ir al mall A buscar Y ta 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 Plebes Pura roña Pura roña Conmigo No los O sea Me llevé la cámara Y todo Plebes Pero No grabé O sea No grabé Nada Porque andábamos Mi esposo y yo En friega Los dos Que si Nos hacía falta Una cosa Que si Nos hacía falta Otra El caso Es que Miren Al final de cuentas No grabé Nada Pero bendito Dios Ya compramos Todas las cosas Que necesitábamos Los regalitos Uy plebes Compramos Sabritas Miren Todo el cochinero Aquí lo tengo A un ladito Ay no Lo único Lo único Ahorita Es que me falta Echar todos Los regalitos Pues a sus bolsas Empaquetarlos Y demás Y plebes Les quiero enseñar Miren el día de ayer Me llegó un paquetito Y me llegó otro Pero donde está Donde está Creo que es aquel Si 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 Se los voy a enseñar Porque estoy muy contenta Para mi estos son Así como que Mis regalos de navidad Cada vez que me llega Un paquete Déjenme abrir un poquito La ventana Ay así me estoy Casando otra vez Plebes Déjenme la abro Un poquitín Para que entre Para que entre Un poco de afuera Que se salgan los olores Así le digo yo Ay abre la ventana Para que se salgan los olores Por favor Les digo que me llegó Un paquete De Kenia De Kenia Antiverius Kenia O Beauty Y este Es su nueva colección Miren Es la nueva colección De navidad Holidays Ay no Ya la quiero probar Es de diamantes Así que estén Muy muy pendientes Se las voy así Como que enseñar Miren Me llegó Este De labiales Luego también vienen Ay lo había visto Vienen unas pestañas Y además también Viene Ay que hermosa Viene una bolsita Cosmetiquea Luego en la parte de abajo Viene otra cosa Pero no sé qué Oh es una bolsita Es una bolsita Para que eches Las cositas Que vienen ahí Y también Oigan Pero aquí me hace falta Algo Aquí me hace falta Oh aquí está A ver No Aquí me hace falta Algo plebes ¿Dónde quedó? Oh my god Wait Según yo venía Una Una de Oh sí Miren Aquí está Viene esta Que es de puros glitters Déjense Las acerco Para que la miren Más de Más bien Miren Puros glitters Oh my god La quiero probar Porque ustedes saben Que yo soy muy Piqui Con las paletas Que traen así Glitter pensado Porque realmente No salen buenas Así que Kenia Mi hijita No tienes miedo El burro O como ese El burro no anda en miedo O como Yo destrozando Los dichos Plebes Haciéndolos Popo Pero bueno Me llevo esto Al rato se los voy a enseñar En Instagram Porque no se los he enseñado Pero también Chicas Me llegó un regalo De Sugar Y Cosmetics Muchísimas gracias Me encantó Y ya lo quiero armar Ay no siento Que esto va a ser Súper padre Para el año que entra Porque Estoy pensando En hacer un poco Más de en vivos Y todo eso Y pues Miren lo que me enviaron Plebes Me enviaron Un aro de luz Así pequeñito Y trae Para que le pongas Aquí el tripié Y todo Ahorita lo voy a poner Para calarlo Y ahorita ya se los enseño Pero mientras Antes de hacer eso Plebes ¿Qué creen Que voy a hacer hoy? Ando más nerviosa Que la fregada Porque hoy Voy a hacer unos tamales Plebes Tamales Keto Chútense esa Sí Ya mire Varias recetas Y la receta Que más me llegó Al corazón Es la de Esta chica Que se llama La pinche Nancy O algo así Que tiene un chorro De cosas De keto De puro cetogénico Así que voy a seguir Su receta Cruzando changuitos De que si me quede Plebes Uy no Y ahorita Está haciendo frío Por eso ando Miren Uy yo ando muy De sudadera Y de pues de pijama Prácticamente Y vean Por cierto Por cierto Muchos me están diciendo Que mi cara Que muy delgada Se me mira Ay sí Plebes Gracias a Dios Ahí la llevo Ahí la llevo Con toda esta onda De la dieta cetogénica No soy muy estricta Porque he recibido Varios comentarios He estado leyendo Que no mal informe A la gente Que quién sabe Qué tanto Bueno miles de cosas Y yo digo Bueno cada quien es libre De hacer lo que se le dé la gana Como se le dé la gana Y si a mí me está funcionando Cierta cosa Pues lo voy a seguir haciendo ¿No? Entonces yo sí Yo sé que llevo una dieta Al principio Las primeras dos o tres semanas La llevé súper limpia Y ahorita es una dieta Cetogénica Entre limpia y sucia Por así decirlo Porque como ciertas cosas Que están permitidas Pero que si no las comiera Pues estuviera mejor ¿No? Y me convertiría En una dieta Keto Limpia Pero pues ustedes saben Yo si me Si me ¿Cómo se dice? Si me pico mucho Si me adentro mucho Estar así súper estricta No funciona O sea mi cerebro Se bloquea Y lo empieza a mirar Como una manera Difícil De seguir este estilo de vida Entonces mejor Me la estoy llevando relajada Y la verdad Yo estoy mirando cambios Que me están gustando muchísimo Pero de eso Les voy a platicar Yo creo que entrando el año Chicas Como en enero Vamos a empezar Yo a platicarles Ahorita Yo sé que todos me dicen Yoshi ¿Cómo vas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Qué onda? Cuéntanos Pero chicas Ahorita Lo poquito que yo les pueda compartir Porque estoy muy muy ocupada Siento que no me puedo enfocar En tantas cosas a la vez Entonces ahorita Vámonos con los looks De navidad Que de año nuevo Y la fregada Pero en enero Ustedes saben Los propósitos empiezan Así que en enero Ya les voy a estar platicando más Sobre toda esta onda De la dieta cetogénica Por otro lado Ayer fui a Sephora Y pedí unas muestras De maquillaje Sí pedí tres muestras Me dieron de Urban Decay La State Naked Que es nueva esa Luego también Me dieron Ah caray Me dieron dos de Urban Decay Y una de la Charlotte Tilbury ¿Se acuerdan? Que yo ya les hice una reseña De esas Pero esa Esa base de maquillaje La agarré más blanca Que mi tono de piel Entonces ¿Saben qué plays? Ayer pasé un coraje En Sephora Yo no sé por qué la gente O sea Las muchachas Si no te gusta trabajar No sé No sé La verdad Estaban fastidiadas Una de las muchachas Que me atendió Me cayó gordísima Porque como que quería Ser su santa voluntad Como que se sienten Que ellas son las que saben Más de todo el mundo O sea Como que te miran Y dices Tú no sabes nada No opines Lo que yo te estoy diciendo Eso es lo que es Me sentí tan Tan agredida La verdad Porque Yo quiero cambiar De base de maquillaje Yo les dije Que mi cara Estaba ya otra vez Aclarando Bendito Dios Pero Aún así Todavía mi cara Está mucho más oscura Que mi cuello Bueno miren Que mi parte de aquí Entonces si yo uso Escote plebes No me gusta Como se mira Así que Estaba buscando Bases de maquillaje Que me las hicieran Match con este tono Que yo tengo aquí No con mi cara No plebes Fue una friega O sea La muchacha Se puso en un plan Como de que Es que no lo puedes usar Así de blanco Y yo con ganas De decirle Que te valga madre Que te valga roña Si yo lo quiero blanco Dámelo blanco O sea Primero le pedí su opinión Y le conté Mi problema de la cara Y no Ella quería ser Su santa voluntad Plebes Y yo con ganas De decirle Wey Soy yo la que va a pagar No eres tú No mames Dame lo que te estoy diciendo Y al final de cuentas Soy yo la que sabe Cómo me gusta usar La base de maquillaje Y si me gusta usar La blanca Blanca la quiero Pero no O sea Ya estaba así como Que desesperada Bendito Dios Vino otra chica Y me la cambiaron Porque esta muchacha La primera Se tenía que ir A su break Se tenía que ir A agarrar su lonche Entonces esta muchacha Dijo Oh yo te voy Yo la voy a cubrir Y ahora yo te voy a atender Y creo que yo dije Bye Tendido mi problema Contestó mis preguntas Y la otra Era como que A huevo lo estaba haciendo Me cayó Gordísima Gordísima Esa plebe Yo no sé Les digo Como que sienten Que ellas son las que más saben Y uno no puede opinar De nada Pero Yo estaba así como que por dentro Yushimi cálmate Yushimi no digas nada Tranquila Relájate Pero Si me estaba alterando Le dije a mi marido Ay no La plebe esa que me estaba atendiendo Me cayó bien gorda Y dice Porque ya le conté lo mismo Que les acabo de contar a ustedes Oigan plebes Pues ya Me voy a poner a hacer este Voy a poner las hojas de tamales A remojar Y a ver el video Porque tengo que verlo Porque Pues es como que Al mismo tiempo verlo E ir siguiendo los pasos Ahorita les digo Si me salieron o no Ya ando haciendo la carne Vean Tengo un batidero en la cocina Plebes Pero me vale Yo es la primera vez Que hago tamales Así que no importa Que se requeten sucia El rato limpio Les digo Estoy haciendo la carne Es puerco y pollo Los mezclé Porque tenía pollo deshebrado ahí Y dije Ay no Se me va a echar a perder Mejor lo mezclo Y pues está bien Porque así me queda Como para unas tostadas A lo mejor Me va a sobrar Yo pienso Porque no voy a hacer Muchos tamales Entonces Las voy a utilizar Para unas tostaditas Miren Miren Lico Liquísimo Plebes Ando aquí Haciendo la mezcla Y mirando A la pinche Nancy Miren Ya le eché El chicharrón Ya le eché También La harina De almendra Ok Cuatro De este Que es el Royale Ok vamos a Agarrarlas Ahí va Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cucharadas de polvo Para hornear Déjenmelo como aquí afuera No voy a hacer que la Siga ocupando También le vamos a echar Santan gum O goma Santana Creo que también se le llama Esta la venden en Walmart Esto es para que esté Aguadito chicas Bueno eso es lo que yo entiendo Que esté como Suavecita pues La Lo que vayan a hornear Y dice que le eché Dos de esta Ahí están Son dos cucharaditas Pequeñitas Y ahora con las manos Plebes Que bueno que no traigo Uñas ni nada Uy no puedo ni creer Que estoy haciendo esto Yo que bárbaro Me sorprendo De mi misma Miren ahí está Le tengo que poner Dos cucharadas De manteca de puerco A ver Déjenme ver Si las agarro bien Ahí está Una Me imagino yo Que con la mano O el mismo calor De la mano Pues se va a ir Como derritiendo Dice que Sigamos mezclando Igual con la mano Uy Está pesado Esto Voy a echar esto Que son Claras de huevo Chicas Estoy nerviosa Porque quiero que me queden Uy no manches Plebes Esta cosa Uy no recuerdo Mi mami haciendo Los tamales Y la masa Se pone bien duro Esto Pero tenemos que amasar Y amasar Para que todos los ingredientes Se integren bien Miren Ya con el huevo Se empieza a pegar la masa Leves ya están Bueno no están todavía Pero ya los Ya los enrollé No se me hizo tan difícil Fíjense Ahí está Me salieron 12 Hice 6 de rajas con queso Y 6 de carne Nada más Ya tengo ahí la vaporera Gracias a mi cuñada Que me hizo el favor De prestármela Claro que sí Allá está la carne Me sobró Allá está la hermosa De la Yoshime La youtuber más famosa El sinaloa del mundo La estoy mirando Entonces ya lo que voy a hacer Es poner los tamales Ahí en la vaporera Los voy a dejar Por una hora y media Así que Nos vemos en una hora y media Para ver qué tal Me salieron los tamales Me siento toda una sinaloense Señora Mientras están los tamales Es tiempo de limpiar Todo este desorden Ay no Ustedes no saben Lo que me caga Hacer la limpieza en la casa Se mira muy bonito y todo Obviamente me encanta Que esté limpio Pero yo no Yo no nací Para limpiar Yo no nací Para limpiar Ay pues Pero si no lo hago yo No lo va a hacer nadie Así que Ni modo A empezar Chicas Miren Ahí están Ya casi terminó Con los regalos Nada más que no me alcanzó El papel Yo de burra compré Nada más un rollo Y pues nada más me alcanzó Para esto Me falta otra caja Más grande que esta Entonces voy a tener que ir A comprar otro rollo Pero así Ya Ya terminamos con los regalos Bendito Dios Porque luego si es un estrés Díganme ustedes Si no Es un estrés Estar pues Virando Buscándolo Que las tiendas Están hechas Un desastre Ay no Vean allá Tengo una ropita de Shein Que tengo que sacar Pero Ahí están chicas ¿Cómo van ustedes Con los regalos? Cuéntenme Chicas Ando viendo Que hacerme de comer Se me toca Fíjense Se me toca algo muy ligero Algo así como Un caldito O como Una ensalada Pero abro el refri Plebes Y algo me huele mal O sea No sé qué es Pero según yo Nada está echado a perder O sea Todo está bien No entiendo No entiendo Ya le moví todo Y si yo O sea algo Me da como un olorcito Pero no sé qué es Yo creo que me voy a hacer Una ensalada Plebes Fíjense que sí No sé Este se me antoja Este pollo Es muy bueno Me gusta muchísimo Este lo compro a veces En Walmart Pero no he encontrado La bolsa Que es mucho más grande Esa está muy chiquitita Yo quiero una bolsa Más grande Porque este pollo Por ejemplo Ahorita que he estado Bien ocupada Pues que ando limpiando Y todo eso Ay miren Miren puse la cazuela Y se volvió a ahumar Me harta Pero bueno Este les digo Este pollo me salva Así como en esas ocasiones En que no tengo mucho tiempo De estar cocinando Y pues ajá Nada más que les digo Que no he podido encontrar Le voy a poner pepino A mi ensalada Entonces déjenme Me hago la ensalada Plebes Ay se me toca echarle Como tocino también Sí le voy a echar tocino Aunque ya limpié Y me Ay no No quiero que se me vuelva a ensuciar Aquí el asunto Porque hasta limpia la cocina Pero ni modo Se me antoja Así que lo voy a hacer Le voy a echar Esta espinaca Le voy a echar De esta lechuga Le voy a poner de este Le voy a poner de este Aguacate Esto Y un poco de tocino Creo que sí Creo que es todo Plebes Ahorita Ahorita nos vemos Ale Chicas pues se enfriega A cocer un huevo Porque se me antojó Demasiado el huevo Así cocido Con una ensalada Antes Plebes Solía comer muchísimo Este plato Así como ustedes lo ven Bueno nada más le agregaba ¿Qué le agregaba? Cranberries Sí Era lo único De esas pasitas rojas Pero pues eso no lo puedo comer ahorita Así que Aprovecho chicas Nada más voy a ponerle Un poco de este ranch Y listo Esta va a ser mi comida Aprovecho chicas Ahí les doy un ¿Cómo les puedo decir? Un ejemplo O una idea Sí una idea más que nada De cómo hacer sus comidas Es una comida bien completa Trae las grasas Proteína Trae los vegetales Vegetales Más grasita aquí Es una comida bastante Bastante buena Plebes Mirenla ¿A poco no se les ha sido Agua la boca? Porque a mí Sí Provecho Plebuanas Provecho Plebes Ya es súper noche Ya es bien tarde Son como las 10 Más o menos De la noche Oh my god Estoy calentando Ya estuvieron obviamente Los tamales Desde hace mucho rato Pero yo andaba súper ocupada Y no los he probado Entonces ahorita saqué uno De la olla Nomás me salieron 12 Ustedes ya saben que fueron Un poquitos Y luego calenté Porque lo quiero probar A mí los tamales Chicas van a decir Que loca Yoshime Pero a mí los tamales Me gustan más Así como dorados En aceite Casi no me gustan Recién hechos No me gustan aguaditos Ni nada Casi siempre Si los compran Así recién hechos Yo los enfrío Totalmente O directamente Los meto Al aceite A que se doren Porque pues Esa sí me gustan Pero ahorita No los voy a dorar Ni nada Déjenme Estoy abriendo Miren aquí está El tamal Wow Este es el de carne Miren así se mira Déjenme Les pongo aquí Para que la cámara Enfoque al tamalón Este Este es el tamal De carne Les digo Entonces Vamos a ver Pues se partió Muy muy Agustamente A ver Saben que Les hubiera puesto Unas aceitunas A ver Mmm Mmm Son ricos Plebes Son buenos Pero saben que Ok Espérenme Déjenme Le doy otra mordida Mmm Ok Como estos llevan Chicharrón molido Siento que saben Mucho a chicharrón Está muy rica la masa Y está bien suavecita Miren Si se pega y todo Mmm Pero siento que sabe Como mucho a chicharrón Y no sé si a todo mundo Le encanta esto Por ejemplo a mí No me encanta mucho Porque me gusta el chicharrón Pero nada más como Un ratito No como que todo el tiempo Estar ahí Con el sabor al chicharrón En la boca Plebes La verdad Están buenos Están pasables No son lo máximo Lo máximo Lo máximo Porque yo creo que Yo le quitaría chicharrón Pero no sé si el chicharrón Ayude a que la masa Se pegue No sé cuál es la función Del chicharrón Plebes Entonces Capaz que si le quito El chicharrón No se me pegue O algo por el estilo Pero para cumplir El antojo de tamales Mmm Creo que es muy buena opción Mmm Y luego con unos frijolitos Unos berenjoles Mmm Mmm Les van a encantar Yes Yes Es tan rico Plebes Muy muy bueno Miren Mira Muy delicios Bueno chicas Ahora lo que voy a hacer Es ir a bañarme Porque ahí les digo Ya es bien tarde Todavía Oscar no llega Voy a apagar los focos aquí Voy a apagar la tele de acá Ya me voy a ir Les digo A bañar Porque mañana Tengo Ay ¿Qué está grabando esta cosa? Les digo que mañana Tengo que Tengo que grabar muchas cosas Plebes Mañana Mañana es un día Muy ocupado para mí Ojalá que las cosas salgan bien No me voy a estresar Lo que salga Qué bueno Y lo que no Pues Ay perdón Pues también ¿Verdad? Pero si déjenme Me baño Y ahorita Vuelvo Chao Chicas Ya me terminé Ya me salí de bañar Bendito Dios Y ahorita nada más Me voy a poner Unas cremas Y quitarme Este rímel Que traigo en los ojos Plebes Qué bárbaro Es que No me lo Déjenme subirle Ay miren Estoy tan contenta Con mi luz Ahora sí tengo luz Para que ustedes Miren súper bien Todo A ver si con esto Me motivo Y así les hago más Como Le eché mucho Le eché mucho plebes A ver si con esto Me motivo Les digo Y les hago así Como que en vivos Ojalá que sí Chicas Ya Si Dios quiere Ya se va a calmar La temporada Ya no van a ver Tantos videos Ya voy a tener Más ayudas Si Dios quiere Así que con eso Pues a lo mejor Se vienen los en vivos Más seguidos Ya no les quiero decir Pues nada Porque ya saben A veces Van a decir Ay Shime Tú no cumples nada De lo que dices Pero es que no es Porque no quiera plebona Si es que realmente Pues es que no puedo Y ya ven ustedes Lo que me pasó Cuando me saturé De trabajo De cosas De pensamientos Y pues la verdad No quiero volver A pasar por eso Fíjense que me he sentido Tan bien Plebes Bendito Dios Gracias a Dios Bien 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 Me he sentido Pero pues sí Ya le bajé muchísimo Al ritmo Que estaba llevando O sea Era obvio Que me tenía que sentir bien Ya me quité Miren Y ahora sí están limpios Mis ojos Ahora voy a poner Un toner El toner que yo estoy Utilizando Es este Miren Es de Mario Badescu Este es de Seaweed No me acuerdo Cómo se dice eso En español Plebes Pero Seaweed Y esto ayuda A balancear De nuevo El pH De la piel Y además Te hidrata El rostro Eso te lo tienes Que poner Ya sea en la mañana O en la noche Después de que te lavar Tu cara O sea Tu cara Tiene que estar Completamente limpia Se siente Porque ahorita Porque ahorita que salí Como me la exfolié Ahorita Me puse un exfoliante De la misma marca Salí Y sentía la cara Así como que Tiesa 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 Ya con esto encima Pues ya se siente Una diferencia Ya de perdida Puedo gesticular Y no sentir Como que No Así Ay se siente bien Bonito Plebes También lo pongo Aquí en el cuello Que no es para el cuello Pero me vale churros No creo que le vaya a hacer Un mal ¿Verdad? Les digo Esto es para Para balancear de nuevo El pH Del rostro Te quita impurezas Ya después de eso Ya pongo Una Una crema hidratante Ahorita yo creo que voy a poner Esta es de Dr. Brand Es una Es una crema hidratante Pero es como Mascarilla Chicas Se deja Toda La noche Es así como que Hidratante Hidratación profunda Si así se dice Hidratación profunda Y esta me la pongo Por ejemplo Como yo sé que mañana Voy a grabar Hoy no grabe nada Plebes Nada más pues el vlog Y todo eso De verdad que hoy fue un día Más relajado por decirlo De alguna manera Pero no es como que Me quede todo el día Sin hacer nada Sino que Más bien le dedico aquí A la casa A limpiar A ordenar las cosas Lo que puedo Tampoco me hago bolas Porque ustedes saben Que la limpieza No es así como que Mi fuerte No es lo mío Sinceramente Pero trato de Pues de recoger Pues hoy ya vieron ustedes Envolví regalos Y todo eso Ya por lo menos Eso ya está Listo Ya mañana Levanto temprano Porque me tengo que Planchar el pelo Ay es una chinga Es una chinga Digo yo Pero saben que La neta La neta La neta Me planchó el pelo Plebes Bien rápido No batallo nada Saben que últimamente Traigo Bueno Con esto tengo Años pensando Lo que quiero Quiero ponerme extensiones En el pelo Yo siempre Me he visualizado Con un cabello Largo Una melena Larga Larga Que cuando me haga chinos Se mire O sea Se mire Así abultado Abultado Y pues Ustedes saben Que yo Pues no tengo No tengo casi cabello Y además Está bien delgadito Y siempre he querido Ponerme extensiones Pero La única cosa Que me detiene Número uno Es que son bien caras No son nada baratas Y dos Es que yo soy muy De repente me pega La ansiedad Ustedes saben Entonces Me da miedo Que en algún momento Me dé eso Me dé ansiedad Y de repente Me las quiera quitar Y digo Ay no 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 O que sienta muy pesada La cabeza O que me demor Bueno De que me voy a demorar Más arreglándome el cabello Pues eso es un hecho Y también la pienso Por eso Porque pues No sé Digo yo Ahorita estoy ocupada Lo que necesito Es eficacia Eficiencia En las cosas Rapidez Y pues si eso Me va a quitar tiempo Pues yo digo No 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 me gusta tanto El asunto Ay pero pues Quién sabe A lo mejor Algún día Se me hace Voy a poner un poco De cremita Esta es crema De caviar Esta también Es para hidratar Lo voy a poner Aquí en la nariz Porque últimamente Tengo como unos Que cuatro o cinco días Que estoy sintiendo Que las aletillas Están muy resecas Y cuando las llego A maquillar Bueno Estos dos últimos días Casi no me maquillé Para nada Anduvimos mi esposo Y yo para arriba Y para abajo Por cierto Les fuimos a apagar El recibo de la luz Ay Dios mío Teníamos dos meses Sin pagarlo Por puro olvidadizos Que somos Fíjense nada más Que está bien O sea podemos Estar en los dos meses Y ahora que fuimos A pagarlo Nos quedamos ¿Qué? Nunca habíamos pagado Tanto Pero fue por eso Pues porque Porque dejamos Mucho tiempo Sin pagarlo Ay no please Neta que las que son Nada más de casa Una Que montón De responsabilidades Adquiere uno Cuando ya se casa No tengo una amiga Que apenas Bueno ya tiene Ya tiene un tiempito De casada Pero apenas se movió A su casa Y si es como que Ah ahora te estás Dando cuenta De que pues Todo lo que uno Tiene que hacer De todas las responsabilidades Que uno tiene Al momento de ya Casarse De hacer una Una vida Con la pareja Pero es muy bonito Bueno al menos Es bonito Tiene su parte bonita Estar casada A mi me gusta estar casada Plebes A mi me gusta mucho La compañía de mi esposo Aunque claro Hay momentos En los que yo Realmente Plebes La neta Yo hay momentos En que lo quisiera dejar Hay momentos En que digo Suena máquina Como me fui a casar contigo En que momento En que momento Yo me fijé en ti Porque Neta miren Nos llevamos tan bien Pero a la vez Somos tan diferentes Plebes Somos polos Opuestos Totalmente El y yo En algunas cosas Vamos muy de la mano Bendito Dios Gracias Pero en otras Somos polos opuestos Total Totalmente Y si me quedo pensando Bueno Dios mío Como hiciste Que yo me casara Con este plebes Si pues no tiene nada De lo que De lo que yo quiero Realmente Pero pues yo creo que Como dice el dicho Lo que te choca Te checa Y pues aquí queda Bastante bien Porque Aquí sigo El lunes Vamos a cumplir Siete años de casados Plebes Siete años de casados Más cinco años De novios Eso quiere decir Que tenemos ya Doce años juntos Y después de doce años Nos seguimos peleando Por las mismas babosadas Que en la Así en el pleito A veces yo le digo No puedo creer Que después de tantos años Tú sigas cometiendo Porque obviamente O sea Él es el que se equivoca Yo no No mentiras Pero obviamente En el pleito Yo siempre le voy a echar La culpa a él Y le digo No puedo creer Que después de Que doce años juntos Tú sigas con la misma Con el mismo error Con la misma cosa Que me cae tan gordo Yo pensaría Que después de doce años Tú ya comprendiste Lo que no me gusta Y lo que sí me gusta Pues le vale madre Plebes Le vale madre Sinceramente Pero ¿a poco no? Ustedes cuéntenme ¿Ustedes tienen su pareja Dispareja O no? Ay porque yo sí Y bien dispareja Estaba mirando una foto De hace como Ay no sé Muchos años Y que feos Estábamos plebes Bien feos Le digo Ay no Tú y yo Como los buenos vinos Nos vamos poniendo Mejor y mejor Y mejor Y mejor ¿Sí o no plebes? Yo conozco muchas parejas Que yo los miro Como de Así cuando andaban De novios No sé Hace 8 o 9 años Feos Feos Los plebes Y ya ahorita Ya más maduritos Muy guapo Muy guapo El esposo y la esposa Digo yo irá Mejoró Mejoró Y eso fue precisamente Lo que nos pasó a nosotros Plebes Nosotros mejoramos Un montón Yo no soy Pero ni la cuarta parte De lo que era antes Realmente Ay no Bueno Ya estoy lista Mentira No estoy lista Plebes Porque no me he echado No me he echado crema En En las brasas Catú Máquina Más crema Debería de haber salido Casi me eché el bote entero Plebes Estas ya son Babosadas Ay no Yo no sé ustedes Pero a mí siempre Me gusta Que se me venga Todo el pomo encima No Siempre me gusta Echarme crema De esos De la De la Victoria's Secret Pa' oler Plebes Porque uno nunca Sabe Lo que pueda suceder O si un abracito O si un abracito En la noche Que la cucharita Que todo eso Pues que de perdida Si se le acercan A uno Miren Aquí Por todos lados Porque se le acercan A uno Que huela bonito O sea que diga Que hermoso huele Es que bárbaro Que se le antoje Pues que se le antoje Plebes Siempre Siempre Duérmanse En cremadas Súper fumadas Con un olor Así suavecito A mi me gusta mucho La vainilla Plebes Me encantan Las cremas de vainilla Desde que Uff Andábamos de novios Yo recuerdo Que le decía Por favor Si vas a ir al otro lado Tráeme Tráeme cremas de vainilla Porque aquí Son carísimas Nunca me llevaba Ninguna El plebe abusivo Pero No importa Ahora yo Puedo ir al otro lado Y las puedo comprar Y ya Pero Ya estoy lista plebes Yo creo que yo Con esto Aquí me despido De ustedes Ya Cerramos este vlog Vamos a ver si Grabo ahora Para navidad No lo sé chicas No sé si vaya a grabar Ese día Porque Pues La vamos a pasar Con la familia de él Van a estar mis suegras Mis cuñadas Todo eso Y pues ustedes saben Uno tiene que ser cuidadosa Yo no sé si ellos quieran salir Aunque ya han salido en mis videos Pero De todas maneras Voy a tratar de grabar Un poquito Un poquito De todo lo que hagamos Que la comida Que si la chuchería Porque plebes Ese día Ese día Yo voy a comer tostitos Con crema Voy a comer Cacahuates Con clamato Voy a comer Frijoles Puercos Voy a comer Sopa fría Verde Voy a comer De todo De todo Lo que hay ahí Ese día Se me va a olvidar La dieta keto Por completo Aunque el día 26 Yo la vuelva a retomar Tranquila Pero ustedes Que onda Que van a hacer Cuéntenme Cuéntenme Que planes tienen Para ese día Yo las voy a estar Leyendo aquí abajito En los comentarios Chicas Me despido Que duerman bonito O buenos días No sé en qué momento Ustedes me están viendo Les mando un besote Un abrazo Y no se olviden Suscribirse al canal Y activar la campanita Yo desde aquí Les vuelvo a mandar Otro beso Y nos estamos viendo En un próximo vlog más Chao Chau 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 Chau